Y Valentina Zúñiga de 22 años de edad falleció luego de resultar gravemente herida en medio de una balacera, en una pesebrera, en el corregimiento de Potrerito Jamundí. La joven profesional del deporte tenía 22 años de edad y resultó herida en medio de un evento equino que se llevaba a cabo en una pesebrera en el corregimiento de Potrerito. Más adelante también estaremos atentos a lo que dicen las autoridades y la policía frente a este lamentable asesinato. Más adelante también estaremos atentos a lo que dicen las autoridades y las autoridades y las autoridades y las autoridades.